Mónica, un trabajo bastante extraordinario, ¿no? Sí, nosotros hace 20 años, pongamos este fue la 26 años, en presión contemporánea, que es la solicitación de apremédico, en donde es un semillero para realizar actividades teatrales, y de todo tipo, porque también hacemos coreografía, hacemos trabajos de práctica, trabajamos con cuentos didácticos, con fábulas, siempre tratando de contar una buena historia para enseñar a los niños. ¿Cuántos son los chicos que están? ¿Son todos chicos? ¿Hay adultos? ¿Hay mayores? ¿Cómo es el grupo? ¿Cómo están divididos? Este grupo, bueno, es hasta 11 años, después tenemos otro grupo de 12 a 17 años, y otro grupo de 18 para adelante, que viene gente grande, que nunca ha podido estudiar este tema, entonces ahora, en las noches, los martes y jueves nos reunimos con el grupo de adultos, porque la gente sale de trabajar. En realidad no tiene edad, y los talleres son de adolescentes, adultos y de niños también, aparte. ¿Cuál es el resultado final de todo esto? O sea, porque toda expresión cultural tiene infinidad, ¿no? Sí, la idea es dar una educación integrada, o sea, que ellos puedan después salir a la vida y defenderse de lo que es la vida, y que puedan ir por el camino que ellos decidan. En realidad acá se le abren, sí, se pierde la timidez, y con los textos que vemos aprenden a expresarse mejor, a estudiar rápidamente y no de memoria, a comprender, la comprensión de textos también les ayuda para la vida, y también, bueno, el arte les ayuda para prepararnos para la vida, en realidad. Muchas veces cuando uno ve tantos niños, uno dice cosas que era guardería, ¿los padres lo toman como una guardería? No, no, no. ¿O deja de ser tal? Los padres saben que lo que hacemos nosotros, cómo trabajamos, saben, y nos confían sus hijos tres veces a la semana, en donde los niños todas las casas hacen cosas diferentes, y llegan a la casa contando todo lo que hacen. Así que los padres saben, nos conocen, porque tenemos una trayectoria acá en el departamento. Mónica, ¿cuánto tiempo llevan aquí, en este salón? Nosotros, ocho años, estamos sin subsidio ninguno, y bueno, vamos a ver cómo seguimos el año que viene, porque no sabemos si vamos a poder seguir pagando el alquiler y todos los servicios. Epa, epa, a ver, no entiendo esto. ¿Esto no es un negocio, entonces? No, no es un negocio. No es un negocio porque nosotros trabajamos para dejar acá, para mantener este lugar directamente. Son ocho mil pesos por mes que estamos pagando desde el mes de marzo, más todos los servicios, es mucho dinero el que nos conlleva para cumplir todos los meses, y realmente se nos hace muy difícil. No tenemos ayuda. ¿Nunca han tenido subsidio, ayuda del Estado? ¿Qué ha pasado? Hemos tenido ayuda del municipio, hasta que ha llegado este intendente nuevo, que no nos ha ayudado en ningún momento. Él sabe que existimos, sabe que estamos acá, sabe cómo trabajamos, pero nunca nos ha dado ninguna clase de subsidio. De alguna manera, Mónica, me parece haberte visto algunas veces en este trabajo, esta aspiración de tener el teatro en Rawson, de forjar ese espacio cultural que muchas veces falta en algunos departamentos. Se han dicho que lo han inaugurado en los otros días. ¿Qué ha pasado? Sí, estamos felices. O sea, estamos felices porque el proyecto nuestro se ha hecho realidad, 15 años de trabajo, pero a través de un decreto el intendente del departamento nos dejó fuera del proyecto. Así que, bueno, estamos felices por un lado, pero contrariados porque realmente somos las dueñas de ese lugar, de ese proyecto, que desde un primer momento nosotros conseguimos el terreno, hay una ley que avala el tema del terreno, que el terreno, si bien era del Ministerio de Educación, pasó por ley al municipio. Empezamos a construir hasta que Rojas se fue del poder, dejamos un 40% de construcción de la sala y ahí, bueno, después sacó un decreto del intendente sin decirnos absolutamente nada y nos dejó fuera del proyecto y se ha inaugurado. Por un lado estamos felices porque sabemos que es nuestro proyecto y al pasar por ese lugar sabemos que el teatro está, pero por otro lado es muy triste saber que nos han ignorado de esa manera. No te hagas problema, para ellos es un hijo adoptivo, para ustedes es un hijo de sangre. No, sí, sí, lo que estamos contentos es que el proyecto está, y está el teatro que lo merece Raúl, que es lo que queremos. Mónica, esperemos que los 8.000 pesos por mes se puedan conseguir a partir de los próximos tiempos. Esperemos que alguien nos ayude, sí, estamos hablando con todo el mundo, a ver, saben que estamos trabajando arduamente y que todo lo que sacamos es para mantener el lugar. ¿Los comerciantes están ayudando en algo? ¿Los comerciantes de Raúl? No, porque los comerciantes también están pasando un mal momento económico, sabemos por el problema económico que está transitando el país, San Juan, que hay mucha desocupación, bueno, y nos ayudan cuando hacemos algún evento si se hacen presentes. Ahora estamos haciendo un evento nosotros de 20 años, cumplimos 20 años el elenco y estamos haciendo funciones en las escuelas o también acá en la sala, y el porcentaje que queda de ganancias queda para el alquiler. ¿A cobrar una entradita? Una entradita mínima de 5 o de 10 pesos para pagar al elenco, no solamente nuestro elenco, sino hay 10 espectáculos que estamos ofreciendo a las escuelas y nos están apoyando, nos están ayudando. Así que esperemos, sigue, hemos empezado el 16 de septiembre y sigue todo octubre y seguiremos noviembre también ofreciendo a las escuelas que nos están apoyando. Mónica, muchísimas gracias por esta... Gracias, Mónica. Nos llenan de corazón. Seguro. Gracias.